Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Fisting Baren Sea Juego de pesca, un simulador de pesca donde vamos en una embarcación y tenemos que pescar, ¿vale? Como un pescado, evidentemente porque es un simulador de pesca y estamos en Noruega, ¿vale? Este juego tiene la peculiaridad que eso, estamos en Noruega, tenemos muchas variedades de peces para pescar Y empezamos con un vaquito petit, que es ese que estáis viendo al fondo, este de aquí, que es de nuestro abuelo Y luego iremos comprando más barcos y mejorando y tal y cual, ¿vale? Como todos los juegos de simulación El juego está en Colorado Noruega, no está en Euro, sino en Colorado Noruega, ¿vale? En KR Yo voy a estar aquí en la izquierda, detrás de mí está el tutorial y todo lo demás Pero luego me voy a poner en la derecha, ¿vale? Para que lo sepáis Y la música que está oyendo al fondo no es la del juego, el juego tiene su propia banda sonora Pero como tiene un copyright como un cambio, la he quitado y he puesto esta que estáis viendo Y nada, vamos a empezar Vamos a elegir A un hombre, por ejemplo, y tú te vas a llamar Mateo ¿Y por qué no? Ahí está, Mateo Nuestro pegado se llama Mateo Ahí va a los tipos de barcos y demás Este juego me lo pillé yo cuando era la rebaja de Steam Estaba este y una DLC La DLC añade más barcos, una zona que es nueva y puedes pescar cangrejos y todo Está muy bien Vale, aquí por todo típico Pulsas la V Y estás dentro de la bancación ¿Vale? Y si te ves las patitas La V para vista de esa persona y estás vista interior Bueno, interior ¿Por qué se ha sentado aquí? No lo sé Pero bueno, da igual Ha entrado mágicamente Bueno No sé por qué se ha puesto esto en marcha De verdad Para sí Bueno, está en marcha Porque está en marcha Vale Podemos manejarlo desde aquí Esto ya me lo he hecho Que es el tutorial ¿Vale? Esto no sé para qué sirve Bueno, supongo que sea para coger cositas Esto también ¿Vale? Aquí por aquí no hay pescado para limpiar Y aquí dice que no está dentro del rango ¿Vale? Puede que no está en marcha ¿Vale? Y este es el mar El bello mar ¿Vale? Si ves que hay alguna bajada de FPS Es normal Hay veces que baja por lo que sea Por lo que sea Baja un poquito Pero bueno, no pasa nada Intentar que sea lo más fluido posible Y nada Vamos a empezar Aquí tenemos el Sona Podemos activarlo todo Pero también Aquí tenemos Todo esto Que también es lo mismo que hay aquí dentro Lo mismo ¿Vale? Si puedes hacer clic aquí Dentro del barquito O puedes hacerlo aquí fuera ¿Vale? Y detrás de mí está Bueno, el tutorial Y aquí tenéis Lo que es la hora Esta es la canción Que suena de fondo Que no la estéis oyendo Pero es una canción Hay musiquita Podéis cambiar la canción Y demás Tenemos hora Día de la semana Y esto Que son coronas noruegas Porque es una KR ¿Vale? Son coronas noruegas Porque estamos en Noruega Y ahora yo me voy a poner En el otro lado Dame un momento Que me pongo allí Me voy a poner ahí Y ya está Aquí No vais a ver nada Pero vamos Yo 10 dinero que tenemos Tenemos 20.000 Los coronas noruegas 20.000 Así que nada Vamos a empezar Es palangre Es palangre Es palangre Vale Vamos a ver Vale Vamos a girarlo Un poquito ahí Es palangre Que está Donde está Donde está la V ¿No? Ahí está Ahí el barco está dibujado Y hay un lado rojo Y uno verde Supongo que será Para el lado verde O no Eso no tiene nada que ver Supongo que sí Supongo que sea Donde está esto Que será para coger Es palangre Vamos a bajar Un poco la velocidad Encima del Del mapa Está la velocidad Del barco Veis Sigue para eso Vale Y más despacito Vamos a acercarnos También un poquito Ahí El juego Es bastante bonito Gráficamente Es lo que veis Bueno Lo gráfico Cumple Bueno 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 Ahí está Cero nudos Ok A ver la puerta Ah bueno Creo que Si podemos entrar aquí Vamos a sentarnos aquí Y podemos encender La cardera Esta Para poder Calentarnos un poco Si le damos Fresquito Muy bien Pues vamos a cerrar La puertecita Y vamos a empezar Recoge Palangre Sí A ver Lo que me hace Que este es el círculo Mejor Mejor Vale Nada En rojo Nada Amarillo Resultado pobre Bien Resultado a medio Óptimo Perfecto Que es azul Vale Nosotros tenemos que intentar Ir a azul Lo máximo posible Eh Uh Para adentro Eh Y ese perfecto Hombre Vamos a otro efecto 15 Te sumas de 5 en 5 Ojo Ojo Cuidado A lo mejor Hacemos racha y todo Un 20% Es un bien Ah bueno Se va sumando Se va sumando El porcentaje El bien son 3 puntitos Que supongo que sea la calidad Del pez Y un 38 Y un 38 Perfecto Pues tenemos 6 4 Bueno son 40 kilos 161 kilos Y 6 kilos De estos Tenemos gallineta Una Vale Son 6 kilos 6 kilos No está mal Eh Abadejo Y Eglefino Vale Vale Limpiar Sin limpiar 207 kilos Vale Ah Eh Eh La puñal Y algo así Eh Eh Oh Eh Eh Eso ha salido bien Eso ha salido bien Eh Eh Ese no va a salir muy bien Es aceptable Es aceptable Ostras Pedazo de pez ¿No? Esta la gallineta Vale 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 Algo que un palangre Buen trabajo Debo hacer el punto de la ruta Eh Debo recoger cualquier palangre Antes de que pase 48 horas Tras haber colocado O perderá Toda la línea El color azul de las bollas En el minimapa Indica El minimapa Perdón Indica cuánto tiempo llevan Eh Dispuestos Vale Azul Resultado óptimo Verde Resultado medio Amario Pobre Vale O sea Tenemos que Cargo Que te lleva Hasta otro palangre Si pasa 48 horas Vale Lo pierde Pierde la línea Venga vale Ok Perfecto Eh Minimapa El mapa El mapa El mapa Podemos conducir Desde aquí Oh Si puede Si puede Bueno Y te actúan Ahí Güey 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 Bueno El hombre Conduce con el poder De la mente El poder De la amistad Miradlo Vale Ahí está Palangre Creo que se puede jugar Tan multijugador Eh Ahí está Palangre Que supongo Que tenemos Que dar la vuelta ¿No? Sí Pero donde está Palangre Ahí 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 Pero se ve Aquí ¿Esto qué es? Ah Los kilos Podemos llevar 3000 kilos Vale Todo el porcentaje Que llevamos Ah Podemos activarlo O desactivarlo Vale Toca bocina Jejeje Como La Ah Girar el foco Que guapo ¿No? Se puede interactuar Con todo Está muy bien hecho Eh El juego Tiene sus añitos Vale Tiene unos cuantos añitos Pero está bien Es un Un simulador De pie Dejar De pilotar Vamos a ponerlo Aquí fuera Ahí está Vale Supongo que Tengo que poner Por el lado verde Tengo que dar la vuelta Vamos a bajar La velocidad Bajamos La velocidad De los nudos Vale Cinco nudos Bajamos un poquito más Un poquito más Un poquito más Vamos a parar El motor Ya con la inesia Que tiene Podemos llegar Perfectamente Aquí está El combustible Y aquí está El daño Del casco Claro Un poquito más Cuerpazúcar Por favor Se me hace un tiempo ¿Vale? Es el barco Del abuelo Y Es un barco Sabio Ha visto muchas cosas En su vida A mí me vale A mí me vale Ahí A mí me vale Baja Cuerpazúcar Vamos a ver Recoge la línea Vamos para allá No sé cómo Lo enganchará Con el palo ese Pero bueno En fin Lo clava Es como un garfio Vale No está mal ¡Uma! Toma 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 Esa pija Esa pija Que lo tiras fuera Cuerpazúcar Tómatelo con Calmanda ¿Qué le pasa A ese detrás ¡Hombre! Mira ese Está Y va dando vueltas 51% No está mal Vale 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 Limpiemos Oh Ya Ah Vale Voy a empezar Empezar Bueno Esto ha sido un resultado De tres estrellas Tampoco me puedo Quejar Ok A lo mejor Hacero Despacito Tampoco me puedo Segundo Que Tatará El mapa O la M Se habla en mapa Vale Estamos esto Punto de ruta Personales Así que hayas Desvistado Viaje Como viajes Rápido Vale Vale El mapa A ver El radar Del barco Vale El área del mapa Que puedes verse Depende del radar Del barco Debería mejorarlo Si quieres viajar Rápido A ubicaciones Más lejanas Vale Dígita el puerto De Hammerfest Donde Podrás Vender Pecado Capturado Se ha colocado Un punto De ruta De encargo En el mapa Puedes navegar Hasta el puerto O colocar Un punto De ruta Personales Y viajes Rápido Ok Vale Aquí hay un barquito Aquí Vale Si te asomaba ¿No? Ahora tenemos Que ir ahí ¿No? Si podemos Hacer un punto De ruta Vale Vale Y si yo Me pongo Aquí 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 Por ejemplo ¿Cómo se hace? 3,9 Son millas náuticas ¿No? N M Millas náuticas No Vale 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 ¿Ya? ¿Ya? A ver si un punto De ruta Para abrir el mapa Vale Ha puesto punto De viaje rápido ¿Y ahora qué? Ah Viaje rápido Ah Pijo Oye Nos chocaremos Con un barco ¿Eh? ¡Ey! Ha pasado por el lado A ver No creo Que te vayas a estrellar Contra un barco Ya sería el colmo ¿No? Sería el colmo Ya estamos aquí ¡Oh! A ver Cierta me la puerta De ciglia Que hace frío Arranca el barco Está guapo Se oye el ruido De Tiene una ambientación Se oye el ruido De la Bueno De las cuerdas De todos los aparejos Que llevamos dentro Se oye Está bien Me gusta Me gusta lo que veo Ah bueno Y se ha hecho de noche Por supuesto Claro que Son 3,9 millas Y con este barquito Ha bajado esto Hemos gastado Son 150 litros Vale 100% Hemos gastado Unos Casi 20 No tengo que atracar Ah ahí En la zona esa Venga vamos para allá Bueno Esto es el puerto De Hammond ¿Y esto? Ah vale Este es el foco Y este es el Ah y este es el foco De Superior Ok Ah pues ni tan mal El foco Sería cuestión De girarlo Así Ok Entonces tú lo enciendes Este sí Oh Faro Lo en el interior Estos son los faros Vale Con los faros Descendiditos Ahí está La bocina El pito Del barco Está bien Está guapo Es otra cosa Es otra cosa Es otro simulador Es otra cosita Vamos a bajar la velocidad Un poco Porque si no ¿Qué pasa? Die en mi Ah Estás a tu aire No vais a dejar solo Hemos descubierto El puertecito ¿Quieres atracar? Sí Por favor ¿Vender? Pues sí Vendemos Vendemos Ah mira Ese cuaderno Donde apuntamos todo Sería cuaderno ¿Cuánto hemos ganado? 9.175 ¿Es un 5? Parece un 5 O un 8 No lo sé No Esto es un 8 Esto es un 5 9.175,89 Coronas Noruegas Vale Vamos a decir que Bueno Coronas Vamos a llamar coronas Vale Son coronas noruegas Pero vamos a decir coronas Vale Pues no está mal O sea El primer día de pesca No está nada mal Hemos atracado Tardía Y aquí tenemos Nuestro barquito ¿Qué pasa aquí? Las puertas Se mueven loca Si quieres aprender Si quieres aprender Sobre la pesca Con palangre Con estudiar Aquí en sí Claro que sí Quiero aprender También tienes que aprender A colocar palangre Pero Primero tienes Que ir a la lonja Para comprar Este huevo Para el palangre Vale Aquí en el botón Lonja Debajo El escudo El escudo de Hapman Fresh Está guapísimo Este Reputación Junior Vale Supongo que según vaya Haciendo en misiones Pues irá subiendo Tu reputación De pescador Aloja Bajo el botón derecho Y selecciona Comprar cebo A pesar de arriba A la izquierda Ok En el principal Wiki ¿Eh? Guardiando de bitácora No Ah Aquí está Lonja Aquí abajo ¿Y esto? Muelle Ciudad ¿Esto? Vale Ah Mira Esto es lo que añade La DLC Que son cangrejos Reales Es una de las cosas Que añade ¿Cómo es palangre? Aquí en un palangre Sin cebo Y cebo a dos Con gamba Para esta primera vez Te hemos dado Dinero para comprarla Ah Ok Ah Vale ¿Y esto? Ah Tenemos Clear Caballa A veces El porcentaje De cada cosa Cada pez Tiene su propio Porcentaje Por ejemplo La gallinacea La gallinacea Que es el pescado rojo Le gusta mucho el crío O sea Se llama Hay más probabilidades de pillarla Y lo otro No sé lo que es Pero es verde Vale Vale Cada uno de su gusto Nosotros vamos a pillar gambas Ya por gambas Gambitas Se ha de puerto Se ha de puerto Haciendo clic En ir a pescar En la esquina superior Un suelo Es un cancho Para subir las cosas Pescado con un 0% más grande 2% más grande Vale 10.000 Bronzica ova Aluminio Acero Roble Bronzica ova Esto es mejor Que el aluminio Supongo Anda ya Esto vale 15.000 Coronas Que es De acero De titanio Es de plástico Goma Deportivo de goma Cuchillo Del limpiado Singa Hace una vaga Yo tengo Estos prismáticos Lo primero que creo que Con clic Con clic derecho Creo que se abre Militares 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 Ostras que guapo Militares de cuero Es un Un catalejo De toda vida Vale esto es lo que Puedes llevar tú En tus militares Yo creo que Podríamos coger esto A ver hay 15.000 Oye se puede pintar El barco O tunearlo Así mejorarlo Entre comillas Sé que está hecho Un cascajo Pero es de abuelo Ah esto es solo precio Entre 3 y 5 11 coronas Entre 5 Más de entre 3,5 Y 6 12 6 10 13 Más de 10 14 Vale Nosotros Todo a este precio Que era caballa Vale Ok Vale a 12 Abadejo Vale 16 Lo máximo Estoy diciendo Vale El gráfico 9 Vale Supongo que esto Es que es más común El bacalao vale 18 Vale ya Y esto Vale a 198 El kilo El kilo Estamos hablando de kilo Esto es lo más caro Bueno Pero ahora mismo No podemos pescar Nada de eso De momento Ahora mi pregunta es ¿Se puede ir Esto es para ir a pescar Muelle Ah cambian el nombre Con mejoras A ver Aquí se pueden mejorar Las cositas Hombre Un motor más potente Iría bastante bien Mejorar el radar El radar también sería interesante Que son 4.500 Que no hay radar Aumenta un 10% La cuota Para toda la especie En este barco A ver Proyecto Proyecto estándar No, no, no Era para verlo Mástil A lo mejor Esto es para llevar Más kilos A lo mejor Para llevar más kilos De pescado Tiene una cuota De kilos Que puede llevar Y esto Para aumentar Motor Cargamento Mil más Pues yo voy a comprar A ver La bollica Vale Y esto Comprar barco Comprar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los barquitos Vale Tenemos este Que bueno Vale Va Cada uno puede llevar Hasta 30.000 kilos Esto puede llevar Hasta 20.000 kilos A vale Dejo Puedo llevar 50.000 Y ganar Hacia 10.000 Vale Esos son que pueda aumentar Esto que pueda llevar Este es el Este es el Borgue El Yassi Ah mira ¿Cuánto vale Yassi? 180.000 Vale Vale 10.000 Se me abre la boca Tengo hambre Es que es la hora De merendar Ahí El Tobi Vale Esto ya es un barquito En condiciones Este es Petit También Debolqueado Debolqueado Bueno Bloqueado Tienes que viajar 18 kilómetros Para poder Comprar este barco 18 kilómetros Y como voy a saber Si son kilómetros Porque Está en Villa Náutica Vamos a verlos todos Hay barcos ¿Sabes? Ah que guapo Vale Sharky Este es Petit Ostras Loco Ah bueno Esto que tendrá aquí Como una cámara O algo Y esto Bueno Te va a dar Cuatro millones y medio Esto es una salva Bajada Loco Móvil Deep Móvil De Móvil Deep Está guay Uff Que guapo Tío Ya ves Que bestia Mira Este 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 Cuota Esta es la cuota Anual Tiene 10 millones Sin embargo Esto Tiene una cuota Es más barato Pero tiene una cuota De 12 millones Me estoy dando cuenta En movil 800 Es la cuota Total Vale 70.000 150 Y pico 40 Y pico Estoy 150 Vale 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 Ya hemos visto Ya hemos visto Ya hemos visto Y hemos visto Y revisto Esto es solo para acabar Abadejo Esto es para los tres Solo cangrejos real Este es solo para cangrejos real Que guapo O sea tendrías que comprar este barquito para hacer eso Nada más Estoy viendo que Vale Estos son para todos Este también puede usar para cangrejos real Y esto se puede usar para cangrejos real O no No Supongo que estos son más pequeñitos Estos son como para empezar Vale Ok Pues voy a coger Y voy a cambiar el nombre En vez de llamarse Borgue Vale Vamos a ponerle La sardinilla Y vamos a cambiarle el color ¿Se puede pintar? Bueno, así está bien Ah, se puede No Prefiero en blanco De verdad Repostar Repostar Sí Aplicar Espera un momento He visto una cosa que Vale, vale La sardinilla Ok Ya tenemos la sardinilla bautizada Ahora sí Nos vamos a pescar A pescar A pescar A pescar Para poder usar el viaje raro Tienes que salir de la zona de 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 Traque Hasta la zona de Traque Vale Pero Muy despacito Eso Alejémonos Con suavidad No por nada No vayamos a golpearlo ahora Y la leemos ¿Vale? Ahí llevamos la sardinilla La sardinilla Es nuestra sardinilla Perfecto Y se abre el mapa Y busca un buen lugar Para la línea Usa pantalla Vale Vale Ok Para ver la población de peces Actual Se dice una población de peces Toda la especie En la esquina superior Izquierda Ok Toda la especie Ah pues entonces Hay Esto de carrera Es de ADDC Quiere decir que solo hay 4 Bueno no está mal Bueno tampoco que iba a haber 200 clases No va a pescar una ballena Se supone que esto es así Vale Tenemos que ir aquí ¿No? Vale Ponemos un punto de ruta rápido ¿Eh? ¿Puedes pasar hacia arriba? Vamos Vamos No pasa nada Darte A lo mejor habrá que salir Primero Habrá que salir primero Hacia Hacia fuera Voy a acabar Dada el puerto ¿Esto ha sido parado? No Ah Pedir ayuda Ah bueno Si vale Ah supongo Que por si te quedas Se ha roto el barco O cualquier cosa Vale 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 Servicio de rescate No sé Si me puede pasar Alguna desgracia Mira el timón Loco Pero ahí lo manejas Con el poder de la mente Con el poder de la amistad Mira 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 Ya hemos salido Ahora puedo yo Marcar el punto Ah mira si está ahí Una preguntita Una cosa Espera Un segundito Un segundito Un momento Partida Ah vale Imperial Métrico Velocidad Nudo Métro por segundo Kilómetros por hora Hombre Kilómetros Bueno Sí kilómetros por hora Celsius O Fahrenheit Celsius Ok Ok Ahora Ahora hay kilómetros Vale 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 Podríamos ir aquí montando Que mola Pero vamos a hacer Como nos dice aquí Ok Ahí lo pone kilómetros No pone Mira Vale vale Pues Ya hemos llegado Si da Ah ah Ahí estás Vamos 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 Vale 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 pero es aquí no y esto vale tenemos que empezar a coger será aquí no sonar en equipo ok en equipo usar radio inventario gps a este es el sonar vale información de palangre como hay manejada mirad mirad la velocidad va loca a ver aquí este yo voy colocando palangre no ahora que ya has colocado tu primer palangre tendrás que esperar un mínimo de cuatro horas antes de poder recogerlo sin embargo parece que lo acortamos a 20 a 20 horas como pero si pone un mínimo de cuatro horas lo acortamos a 20 20 horas es el tiempo óptimo que un palangre debe estar en el agua puedes verlo en el color de la boya del mapa o sea voy a estar en rojo ahora mismo porque ahora está muy poco el mejor momento para recoger para obtener las mayores actividades cuando está en azul consulta la wiki para saber más vale ok vale ahí sale en azul se supone que ya lo hemos hecho vale tan azul se supone que está óptimo vamos a vamos a hacerlo vamos a hacer lo que nos dice pero un momento para allá ahí está palangre vamos a colocar lo que aquí bueno está mal tengo que girarlo para el lado del otro lado un poquito más vale vale ahora ahora baja que tal que también que también ok si está todo bien ahora ya tenemos como el palangre ya en su sitio por el palangre tenemos el palangre está ahí lo que tenemos es el foco en el lado que no hace falta aquí para acá aunque se conecto es el huevo a ver ña 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 arriba ña ña ño Otro perfectito Vale, vamos para allá Estamos muy de acostado Pero este hombre va aguantando el tipo Es que está de lado Es que se está girando No sé cómo lo has dado ahí Ok Ah, mira, me ha sacado un logro 100 kilos de eglefino Ok Sí, sí, quedó ni pena pescado, claro Está como el barco Está en la... ¿Veis? Se va moviendo A ver, se va moviendo porque... ¿Ese va y vende la ola? ¿Será? ¿Es posible? Vamos a ver Empezar a limpiar A lo mejor hay que hacerlo más despacio, sí Sí, la técnica es hacerlo lo más suave posible Bueno, casi Más o menos Más o menos Para completar tu utilidad Entrega la captura en el puerto Vamos para el puerto Vamos para el puerto Bueno, nos podemos poner el foquito Poneros dentro y guiarlo Hacia ahí, por ejemplo Ah, mira, cuadro de bitácora es Ok Ahora vamos a adelantarlo con un viaje rápido Tampoco vamos a ir Y esto supongo que sea la zona De pesca La más óptima Por aquí Un viaje rápido Aquí No, aquí Quítame este A ver, ponme este aquí Vale Voy a ir rápido Nooo Y avanza el tiempo Son la una de la mañana Ok Ubicador Desconocida Ubicación desconocida Ah, esta es una ubicación Esta es otra ubicación desconocida Ok Y está lloviendo Si, a veces ya son Once nudos Oh, bueno Once kilómetros por hora Quiero Once con seis Casi doce Doce Depende Es que depende El mano de la carretera Que es totalmente plano Esto tiene sus vaivenes No, tampoco puedo ponerlo ahí La jardinilla Llega al puerto Ok 15.000 más No está mal Si ¿Quieres venderlo? Vender Mira el abadejo Como he cogido tantos kilos Venga, a ver si vender Este es el capítulo De cuadernos Aquí podéis ver Todas las anteriores ventas Realizadas en el puerto Recuerda que Hay que entregar el pecado Antes de que se acura Ocho días De que usted Empezará a pudrirse Y bajará considerablemente El precio de venta Algunos de los En algunos barcos Puedes Que puedes comprar Un congelador Para evitar que El pecado se pudra Vale Bueno, aquí lo tenemos Hemos ganado 8.317 Con 78 Coronas Vale Usted, menúas cuerdas ¿No? Como menúas cuerdas Yepa Está aparcando Vamos a ver Entonces ya Sería cuestión de Reparar el barco Comprar mejoras para el motor Y almacenamiento Personas de tu barco Y consigue un nuevo equipo De pesca Primero vamos a Un 1% Un 1% Que prácticamente No es el desgaste Que tiene Vamos a reportar Compremos eso Ok Mejora Podríamos Son 3.000 kilos Que podemos llevar ¿No? ¿Es así? 3.000 kilos Aún no vamos No creo No vamos a comprar eso Vamos a comprar otra mejora El sonar Un poco La luz El mástil Me voy a comprar un mástil mejor ¿Vale? Y el foco Me voy a poner un foco mejor ¿Vale? Ya está Mejora un poquito Nada más ¿Qué no hace falta también? Comprar un barco No Quiero irme al No estoy con el tiempo Estamos en el 2017 Buen año Eh Mañana también va a llover No sé Long half Aquí tengo 2 Pero también tengo líneas De 500 Y de 1000 No sé si poner varias líneas De 250 Tengo 2 Podríamos echar las 2 Y a ver lo que pasa ¿Y si compramos una de estas? ¿Cuánto vale una lina de estas? ¿Lo puedo comprar? Para pescar con palangre Puedo poner cebo Ok ¿Y yo? Vale, una de estas, una lina de estas Son 20.000 Quizás son 10.000 Esto son 40.000 Como hay tres tipos de peces Y si gastamos 20.000 llevamos cuatro líneas ¿Puedo echar cuatro líneas? Vale Vamos a hacer Vamos a echar una con krill Una con caballa ¿Cuánto vale esto? No lo sé No lo pone ¿Ok? Otra con caballa Otra con esto ¿Vale? Y otra Con esto ¿Vale? Una de cada Inventario Vamos a coger Esto es que te da Esto es un 10.000 ¿No? Esto es un 15 Es que limpiar el pescado Garantiza que sea mejor Puedes coger Si gasto 15.000 ¿Me quedan cuánto? 11 No, 12 Vale, perfecto Son de cuatro La cartadejo de momento Yo creo que es Que no, que no es Vale, pues ya está Pues vamos a A irnos a pescar ¿No? Salimos a pescar Vamos a salir a pescar Vamos a salir a pescar Lo que vamos a hacer Es ir a una zona Donde haya Cada Cada tipo ¿Vale? Llegamos Cogemos una línea Y la echamos allí Vamos a salir Vamos a salir por aquí Vale Voy a pararlo aquí Vamos a meterme dentro Un momento Sí, pero colocar Vamos, a ver Supongo que se va a colocar El equipo para colocar El que quieras De las líneas Venga, vamos a ver El mapa Vamos a ver qué zona Aquí hay otro puerto Bien, veamos Esta es toda la zona Que nosotros hemos descubierto Veamos Todas las especies Que han dejado real Para cada lado Bacalao Bacalao y menos ¿Cuál era el del bacalao? ¿Cómo ocurre cuál era el bacalao? A ver Dejame que se mide Información de paraje No lo sé No tengo ni idea Voy a volver Porque no lo sé O aquí en la wiki Peces 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 Cedos Ah, mira Espérate, espérate Es que he visto Es que he visto una cosa aquí Es bacalao La temporada de bacalao Es septiembre a febrero Vale Entonces tengo un apero Que no me va a servir para nada Este es para Abadejo Para todo el año Venga, vale El grefino Agosto a febrero Vale De agosto a diciembre Y la caballa Sí, pero no sé cuál es Es que no sé cuál es Especa con palangre No Especa de arrastre Especa Cangroja Es sistemas No, hoja de tripulación Para contratar Vale Tipulación también Te puedo contratar Tipulación y todo Que bien Pero primero Lo primero que quiero hacer Es que no lo sé No sé No sé cuál es Esteba para cada uno Quiero mirarlo Aparte estamos en agosto Claro, yo he comprado Una de cada Pero he tenido que haberme fijado Cuál es la temporada Ya sé haber comprado Para esa temporada No pasa nada Vamos a entrar aquí al puerto Vamos a mirarlo Aquí no me acuerdo Cuáles son cada cual Vale, vamos a ver Lonja No sé No lo pone Apreta la galina Hacia Abadejo Bacalao Es que no sé Cuál es cuál Es que no sé Para qué sirve Cada uno Agosto La temporada de frío Acaba de empezar El convenio local Quiere aumentar La producción De la zona de pesca Lo que es A 20 Ah, fíjate No voy a haber cogido esto Sí, pero mira Aquí hay baja demanda Vale No, no me pone nada Vamos a ir a pescar Vamos a ir a pescar Salimos a pescar A la aventura Ya está No pasa nada No pasa nada Bien Veamos Esto es bacalao Y aquí Tenemos Vale Aquí Ahí me hace Aquí No, es Papadejo Vale 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 También hay que recorrear En esta zona Voy a ponerme aquí Ah, vale, vale Que aún no he salido De Vale Ahora que se hay primero Del puerto Y luego poner el sitio Bueno Creo que los focos Podemos quitarlos La huella de adentro También podemos quitarla El sonar Eso será bueno Cuando tengas Que La pescada Arrastre Para ir Subiendo a redes Para que no estés Arrastrando por el suelo Para que te ame la altura Vale Ahora sí puedo ¿Verdad? Y ahora sí puedo ¿Verdad? Sí Ah, mira Pueden moverlo Ahí Ahí Salí ¿Para qué estamos? Vale Esta es una buena zona Empecemos con los aparecos Esto A ver Espérate Vamos a ponerlo Aquí Vale Tenemos unas Colocar Vamos a poner aquí Se va a desechar El Crip Ok Ahí está Escribe Puesto Vale Veamos Voy a irme a esta zona Aquí un poco más Para allá Echaré ahí otro Y un poco más allá Otro Y así voy ¿Vale? Y ya me apuntaré Cuáles son Cuáles son Cuáles Cuál Porque no lo sé Vale Yo creo que a esta distancia Echaré a esta distancia Creo que es suficiente Vale Esta distancia es suficiente Aunque nos movemos aquí un poquito Pero ya pararemos Ya pararemos Colocar Venga este Que para acá vaya Otro parejo Muy bien Y ahora nos toca Y Ah Otra zonita más Más alejados Por aquí Por ejemplo A ver cómo va Por el mapa Vale Podemos ir incluso más lejos Todavía Creo que por aquí está bien Va poniendo a esa velocidad Vamos a echar aquí Este Vamos echándolo Ok A ver Vale Un poquito más lejos Todavía Por aquí Tengo todas las especies Sí Como veis La zona se va como acabando Esta Porque a lo mejor Si vas pescando Va como agotando la zona Y tienes que irte a otra Otro parejo por aquí Te podemos ponerlo Por esta zona mismo Creo yo Podemos ponerlo aquí Bájate El último Ahí está Perfecto Ya está Ya lo hemos puesto En teoría Tenemos que esperar Unas 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 Cuantas Creo que son Máximo son Esto está Bueno A uno está Vale 30 Vale Se está quedando Poco a poco Ahora se supone que yo Tengo que Puedo yo Puedo yo descansar Por ejemplo Y puedo coger Hacer Y dormir Se puede dormir O algo Aquí O no O no se puede O sea Me feo Para pasar El tiempo O tengo que volver Allí O lo que sea Como se hace Para pasar Aquí el tiempo Porque tendrás Que esperar Un tiempo Podemos visitar Estos puertos De aquí Si queremos Vamos Vamos a dejar De ahí Vale Perfecto Sacamos Fuera Bueno no Espérate Ahí está Apagamos Y ya Pues nos sentamos Aquí Y continuamos Vamos a Puertecito Y ya De paso Pues vamos Como Descubriendo Zonas Y demás La pesca De avaraje Era No, no Esto ya habrá que leerlo Cuando estemos ahí En el puerto Pero creo que había Una cosa Que era Tengo que dar Un máximo De 48 Si no pierde De la línea Creo También podemos ir Investigando Y de un sitio A otro A varios puertos Explorar Un poco El mapa ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Está bien Lo Lo toquemos la bocina no sé para qué serán los teletélicos estos, los primáticos, pero no sé si será de alguna utilidad a lo mejor empezar con estos pescados estoy pensando que a lo mejor tiene esa pequeña zona que son esos cuatro tipos de peces pero según vaya mejor descubriendo puertos lo que sea mejor va desbloqueando alguna especie nueva no sé que no lo sé cómo va ok reaper for la sardinilla vale pues y tiene el muelle aparte de reparación este no ofrece mejoras vale y la lonja aquí tampoco se puede comprar nada vale me parece que aquí se puede hacer poco eh no ofrecen mejoras ni nada supongo que que no esté bajo en venta supongo que esto sea un bueno es típico puertecillo pequeño pero que no vale vale nada vámonos entonces no sé si si no tiene nada pues lo cubrimos y ya está pensaba que aquí iba a haber alguna cosa interesante pero pues va a ser que no qué cosas y aquí también está el equipo limpia pescado colocar equipo mira aquí estaba aquí la cocina está yo me voy a bajarme aquí tirarlo yo pero bueno también lo tienes aquí vale y aquí como va esto vale ya que son cuatro horas lo que pasa cuatro horas ubicación desconocida pero esto también para poder estar ahí no quiero ningún puerto más bueno está este que para ir allí y tela pero bueno podríamos y como por hoy aquí bien claro no puedo pasar vale esto queda un montón pues ya te digo pues nada pues cuestión de seguir esperando vamos a ver a ver si hay hay creo que el otro puerto está ahí eh el otro puerto está ahí a ver eso parece eh parece que es aquí no se ve bien pero creo que por aquí ahí está ese pero a lo mejor este puerto es como el principal o a lo mejor coja reputación aquí podrás ir a otro puerto y coger más reputación creo que está a volver y todo poquito a poquito vamos llegando vamos a 18 kilómetros por hora 18 kilómetros y medio no está mal para un barquito como estos eh es el primero que tenemos así que hasta 180.000 coronas tenemos para para mucho rato No sé cuánto valía, no, valía 100.000 a ver, aquí está el otro, aquí está el otro. Bueno, vamos a subir un poquito la velocidad aquí, nos va a llegar ahí al puerto, descubierto, Hammerfest Centrum, vale, ¿qué ofrece esto?, aboneta la reputación, cuanto mejor sea tu reputación, más caro se venderá tu pescado y, ¡epa!, que le damos, y mayores serán, serán la dificultad de los encargos y la recompensa correspondiente, completa encargo, vende frescado y gasta dinero para aumentar tu reputación, encargo, muelle, no ofrece mejores. Bueno, aquí puedo contactar a bordo, casa de tripulación, vale. No tiene bar, tripulación. ¿Qué más tiene? No puedo comprar nada. Vale, ok, pues me voy. No, 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 no. Quiero girar por aquí Y no quiero darme a ningún lado Ahora podemos salir por aquí Ahora Entonces solo podemos Ir a este puerto De momento Bueno Bueno, pues si es solo ese El primero que podemos hacer cositas Pues ya está, el primero Ahora supongo que podrán vender Y el pescado en cualquier puerto Que tengan más cercano Ah, pero el pescado se puede Al cabo de cuánto De 8 horas No creo que traemos tanto No, acabo de no sé cuántas horas No sé, 8 horas No, 24 horas O algo así Es que no lo sé bien Ya que son tantas cosas que te dicen Que ya llega un momento Que ya no sabes Por lo menos tienes a Wiki aquí Que te va explicando algo Muy bien Aquí se puede mejorar el barco Aquí puedes comprar cositas Vale Lo resto Voy a leerlo de la Wiki una vez más Que yo leo un Peces Cebo Herramienta Aquí Peces Vale Que no me jodeas Vale Que no me jodeas No, no, no Los primeros pasos. General. La honja vende de 10 a las 6. Para obtener los mejores precios. Vale, estoy teniendo que hay varias cositas por aquí. Interesante. La honja. Vale, entrega y captura. Vale, cuando vendes el pescado, se reparte el porcentaje a la tripulación, dependiendo de cada persona. Inicio. Pero creo que... ¿Para qué? Llamar servicio. Vale. Sedicado oficial. 250 metros. Una BO. Sedicado junior. Se obtiene al pilotar durante 20 kilómetros. ¿Se permite pilotar el saque? Vale. 120, 150, 450. Vale. Ya, pero ¿y los encargos? Vale, aquí está para contratar. ¿Qué cara tiene también la chabala, de verdad? Mejoras. ¿Dónde están los encargos? Lonja. ¿Qué pescado? A ver. Eventos. Encargos. Epito. 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 Pon aquí. Bueno, se supone que ya lo ha hecho. Encargos. Ya lo hemos hecho los dos. Equipo. Venta. Certificado. Vale. Son por kilómetro. Depende de los kilómetros que hagas. El verano. Vale. Pues me parece que vamos a tener que esperarnos un poco, ¿no? Es que no sé exactamente cómo hacer pasar el tiempo aquí. Y encargos. No se ve ningún encargo más. Ciudad. La ciudad solo está esto. Casa de estipulación. A bordo. Servicios navales. Puede ser. Ah, vale. Esto es que paga ocho mil. Pues cada vez que tenemos que esto es que paga diez mil al año y te debemos ganar gratuitamente. Pedir préstamo. Ok. Aquí puede aparecer algún encargo o recompensa. No hay ningún encargo disponible. No hay encargo. De momento no hay ningún encargo. De momento nos toca esperar. ¿Cómo se espera uno? Pues esperando. ¿Cuántos demandes de combustible? Estoy por. ¿Cuánto vale estos diez mil? Es que no quiero gastarme diez mil. O sea, ven esto que después tengo que hacer balos. Quiero recoger eso y cuando gane algo de dinero y lo haré. Vale. Compré. Mira, esto también. Ya está. Ya está. Sí, vamos a salir aquí fuera. ¿Cómo van las bollas? Vale. Este está empezando a tener... Esta, esta, esta. Podemos dar aquí una vuelta. Irnos aquí a explorar esta zona y demás. Es que hay otro puerto, loco. Pero es que tiene que dar vuelta a toda la isla, loco. ¿Y esta línea que hay aquí? Oh, ¿y esto? Mar abierto. Insante, sí, es enorme. Mirad la zona sola que tenemos nosotros aquí. Mirad cómo es el mapa de grande. Madre de Dios. Es enorme. Vale, pues ya tenemos esos puestos descubiertos. En fin, lo vamos a dejar aquí. Para la primera toma de contacto, está bastante bien. Una hora y veinte de gameplay. No está mal. Está muy chulo. El juego está interesante. Tiene cositas, tiene cositas. El juego está muy chulo. Con el barco. Otro simulador más. Tenemos cinco tipos de pescados de momento. No sé si en mar abierto habrá alguna u otra cosa. Creo que no. Creo que solo añade lo que hemos visto ahí. No lo sé. Habrá que descubrirlo. Pero bueno, en fin. Lo dejo. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós.